Una victoria que os reafirma en los puestos de permanencia, ¿cómo lo has visto? Pues creo que hemos hecho un buen partido, venía un rival muy duro, que llevaba dos victorias seguidas, sí que es verdad que había jugado entre semana y sí que es verdad que los equipos cuando jugamos entre semana pues sí que es verdad que quizás nos cuesta llegar al fin de un poquito más, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy difícil abrir el marcador porque es una fase, esta es una fase en la que estamos todos los equipos muy igualados y bueno, he visto al equipo bien, hemos conseguido abrir el marcador con el primer gol de Benny y muy bien, el equipo muy bien, la verdad. A lo mejor le falta al partido un poquito de ritmo, ¿no? Lleváis una situación relativamente cómoda y a lo mejor le falta al equipo un puntito de presión. Yo en la primera parte he visto que el equipo ha salido con ritmo, que ha salido bien, sí que es verdad que en la segunda a lo mejor, sobre todo a partir del segundo gol, del gol de Garci, pues quizás nos hemos relajado un poquito, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que el equipo va en buena línea y podemos ofrecer más todavía. El equipo viene de menos a más, viene ganando tres partidos consecutivos, ¿qué crees que le ha podido faltar para poder luchar por algo más ambicioso? Pues yo creo que sinceramente durante la primera fase no estuvimos tan mal como se ha reflejado en los puntos o en los resultados, quizás con un poquito más de suerte o un pelín más de acierto, siempre mejorando el juego que hemos hecho durante la primera fase, quizás podríamos haber estado algo más arriba. A nivel personal, ¿es tu primera temporada en el primer equipo, la primera temporada en tercera visión? ¿Cómo te estás encontrando? Yo me estoy encontrando muy bien, la verdad, muy contento por poder participar, por poder ayudar al equipo en todo lo posible, ya sea de central, de lateral, donde sea, y muy contento, la verdad, hay una experiencia muy buena. Sueño cumplido desde pequeñito, ¿no? Sí, empecé en Alcalá y bueno, luego sí que es verdad que estuve en el avance, pero bueno, siempre al fin y al cabo, pues uno lo que quiere es tirar para arriba y jugar en la máxima categoría posible. ¿Qué diferencias te estás encontrando de jugar en juvenil a jugar en tercera visión? Bueno, obviamente el ritmo es más alto, aunque el año pasado en el juvenil a la Alcalá había un ritmo bastante alto, sí que es verdad que la categoría es muy exigente, el día a día es más exigente y sobre todo, pues eso, y que la experiencia al fin y al cabo es un grado y pues eso es lo que estoy intentando acoger, la experiencia.